Son varios los lectores de ACI Prensa que me consultan sobre el tema de cuáles son las responsabilidades propiamente de un padre soltero. Especialmente me lo preguntan en base a los padres porque la responsabilidad de la madre soltera es más o menos clara digamos más o menos pero es una madre siempre es una madre y en consecuencia con la dificultad de que no tiene un esposo su responsabilidad es la de una madre a todo nivel de nutrir a la persona físicamente emocionalmente humanamente espiritualmente pero obviamente allí donde hay una madre soltera hay un padre soltero y lamentablemente la gran mayoría se desentienden de la paternidad o una parte importante se desentiende de la paternidad y en consecuencia no les importa saber cuál es su responsabilidad para ellos no es ninguna sin embargo existen algunos padres que deben su paternidad a un mal bastante difundido pero después de una conversión entienden cuál es el verdadero sentido del matrimonio y de la vida cristiana y se encuentran con la el desafío de saber qué hacer con un niño que es hijo suyo e hijo de una mujer con la cual no creen que la relación puede prosperar no en consecuencia no existe en el futuro la posibilidad de un matrimonio lo ideal sería obviamente que la que la pareja que es padre o madre de un hijo se casaran y le garantizarán a un hijo un padre y una madre en el seno de un hogar pero lamentablemente el problema constante de la convivencia es un problema trágico y ese es un problema que nosotros tenemos que tratar de enfrentar desde su raíz que es la creencia entre los jóvenes y las jóvenes que está bien iniciar una relación de actividad sexual no entonces yo en algún caso he comentado hace poco en uno de mis puntos de vista como una mujer en una ocasión me consultaba este alejandro puedo recibir la comunión porque estoy este estoy conviviendo en pareja y bueno si no me puedo si no puedo comulgar aunque sea me puedo confesar y estamos conviviendo y no nos hemos casado porque no me siento preparada si no te sientes preparado no convivas y esto se lo tenemos que decir especialmente a las mujeres porque las mujeres son las que tienen una una mayor capacidad para el enderezar o dirigir al varón y ojo antes que las mujeres se ofendan y digan alejandro tú estás poniendo la responsabilidad sobre la mujer y quitando la responsabilidad al varón no no es así pero es conocido que la sexualidad en el hombre no tiene el mismo valor unitivo que la mujer de alguna manera incluso voy a citar acá a una feminista que decía el hombre busca compañía para tener sexo la mujer busca el sexo para tener compañía entonces obviamente quién es la persona que está pensando en una relación a más largo plazo la mujer y esto es por muchos vicios en el varón que también hay que cambiar un buen varón cristiano no va a ser una persona que explote y se aproveche sexualmente de una mujer entonces si aquí no hay este no hay ninguna ninguna escapatoria en el sentido de la responsabilidad del hombre pero en última instancia es la mujer la que no tiene la urgencia que experimenta el hombre que lo hace más irracional y en consecuencia tiene una capacidad mayor de establecer los términos de la relación en alguna ocasión una chica católica convertida aquí en eeuu decía mira las mujeres de mi generación se quejan de por qué no se casan de por qué no encuentran esposo y la razón es muy sencilla o sea por qué alguien va a comprar la vaca si ya tiene gratis la leche no una expresión muy dura pero es una expresión real o sea si un tipo tiene todo lo que quiere de una mujer incluyendo el sexo para qué se va a casar si casarse supone seriedad supone todo lo entre comillas negativo de el matrimonio y digo entre comillas negativo porque los adolescentes perennes en los que se han convertido la mayoría de varones quieren todo lo agradable y sabroso y nada de lo que signifique responsabilidad sin entender que justamente el adulto a diferencia del adolescente encuentra satisfacción y gozo en la responsabilidad porque justamente lo hacen madurar como persona lo hacen desplegarse en el mundo dar de sí construir cosas construir proyectos no en consecuencia la adolescencia permanente es un suicidio en última instancia para la persona especialmente para el varón pero una vez que vemos esta situación quiero volver a la pregunta que cuando ya ha pasado este problema ya ha habido convivencia ya ha habido irresponsabilidad y en consecuencia un niño ha nacido el niño es una bendición y hay que aplaudir el hecho de que se haya adoptado por tener el niño el niño es una bendición entonces qué es lo que le corresponde a un padre a un padre le corresponde hacer todo lo posible para garantizar que el niño crece con un padre que lo ama punto eso es lo que tiene que hacer y claro en las preguntas que me han hecho me ponen muchas salvedades yo cada vez que me acerco a visitar a mi hijo la mamá de mi hijo se hace expectativas creyendo que yo voy a volver con ella y esta relación simplemente no no va a prosperar o sea no va para para adelante en consecuencia muchos amigos me recomiendan que yo me aleje y que no esté y que no me haga presente pero por otro lado tengo que estar con mi hijo y quiero estar con mi hijo bueno una vez más volvamos al principio tiene que hacer todo lo posible para poder asegurarle al hijo a la hija un papá que cuida de ellos y en consecuencia tiene que tener el máximo esfuerzo posible todo lo posible el yo no creo que aquí hay soluciones rotundas o soluciones simples hermanitos cuando nosotros llegamos a una situación producto del autoconsentimiento y del pecado las cosas son difíciles son desafiantes no porque sean un castigo sino son consecuencia de nuestra libertad no es que dios te esté castigando con una situación difícil no son consecuencia de nuestra libertad yo yo voy a un sitio destruyo cosas es lógico que la ley venga a mí pida que yo repare lo que he destruido o sea todos los actos tienen consecuencias entonces aquí va a haber una dificultad no y esta dificultad va a existir se va a ser presente y las personas que lo saben van a ver que existe la necesidad de ser creativos de ser esforzados para encontrar una solución una de las personas que me consultaba esto decía mira yo ahora que o sea conozco la fe y me he encontrado con el señor he consultado con un sacerdote y el sacerdote me ha dicho mira sabes que si es que la mujer se va a hacer ilusiones cada vez que te vea entonces mejor aléjate no yo supongo que en la recomendación de este sacerdote está basada en mucho más información porque si la única información sobre la cual el sacerdote ha dado la opinión es que la mujer se hace ilusiones o sea no no veo ahí como lógicamente el papá diga ah bueno entonces porque mientras la mujer se haga expectativas yo no voy a ir no esto no es así esto supone que el hombre tenga una conversación con él con la mujer y le diga mira yo quiero hacerme responsable de mi hijo el principal obstáculo son tus expectativas entonces aquí tienes que comprender que la opción de que nosotros nos juntemos o nos casemos no existe porque sería totalmente irresponsable ir al marimonio en una relación que no tiene pegamento no hay atracción no hay unión no entonces es simplemente decirle al a la persona a la mujer y hacerle entender mira esto no puede ser si es que tú quieres que yo me haga responsable emocionalmente del niño porque financieramente hay que hacerse responsable pero emocionalmente del niño si es que yo puedo visitarlo atenderlo y sacarlo a pasear establecer una relación paterna lo más cercana posible que nunca va a ser igual al de un seno familiar y por eso hay que evitar la convivencia y hay que defender la familia no pero de todas maneras va a ser lo mejor posible y esto no es algo que se va a acabar en una conversación porque efectivamente si la mujer siente una atracción va más allá y no es una mujer que es católica practicante va a seguir tratando de atraer al varón y en consecuencia el hombre va a tener que saber ponerse límites saber ponerse limitaciones saber conservar la distancia y atenerse a lo que le ha dicho entonces es complejo existe un esfuerzo no hay una solución práctica constante no hay una solución ideal la mujer ya no le importó este nos llevamos muy bien arreglamos así no es la vida la vida tiene múltiples complicaciones y esas complicaciones hay que aceptarlas con firmeza con creatividad y con la conciencia de que va a ser parte de mi vida entonces especialmente hay ahí una un gran heroísmo en la capacidad pero un heroísmo que debería ser común en los cristianos de tener la capacidad de decir sabes que está esto no funciona de una manera sencilla va a significar un cierto sufrimiento y disciplina de mi parte pero lo voy a hacer y lo voy a hacer porque esto me va a redimir a través del sufrimiento me va a reconciliar más a través del sufrimiento y como es un sufrimiento que dios no desea porque dios no desea los sufrimientos es un sufrimiento que yo puedo ofrecer por mi propia redención y por el bien del hijo o la hija que quiero atender que digas un buen día